¡Pupu! ¡Por fin estamos llegando! ¡Ay, sí! ¡Mira qué belleza! ¡Sí! ¡Es un bello día! ¡Qué lago más hermoso! ¡Un día hermoso! ¡Mira el color azul! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito lugar! ¡Me encanta! ¡Me encanta este paisaje! ¡Mmm! ¡Ya tengo tanta hambre! Sí, afortunadamente traje bastante comida Traje comida para los tres Tendremos mucho tiempo para disfrutar Estoy muy agradecida Porque hoy es un día perfecto ¡Maya! ¡Mira! ¡Ya estamos llegando! ¡A tu lado derecho! ¡Mira esa hermosura! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡A tu derecha, Maya! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Es muy precioso, Maya! ¡Qué azul! ¡Qué bonito, papá! ¡Mira, Maya! ¡La catarata! ¡Maya, al otro lado! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡La catarata! ¡Ah, qué grande! ¡Es mucha agua, mamá! ¡Está muy hermosa la catarata! ¡Sí! ¡Está muy hermosa la catarata! ¿Ya vamos a llegar? ¡Ya quiero jugar! ¡Claro que sí! ¡Cuando lleguemos podrás jugar! ¡Yo les voy a preparar la comida y vamos a comer muy rico! ¡Sí! ¡Yo también tengo hambre! ¡Sí, sí! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Hemos llegado! ¡Perfecto! ¡Ah, sí! Estuvo cansado el viaje, pero valió la pena! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Este lugar es precioso! ¡Me encanta! ¡Es perfecto para nuestra comida en familia! ¡Con los tamalitos, los chuchitos, las tostadas, el atol de elote! ¡Mmm! ¡Que está muy delicioso! ¡Sí, sí! ¡Tenemos muchas ganas de comer el tamalito! ¡Mmm! 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 ¿Qué es eso? ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? ¡Maya, no vayas muy lejos! Recuerda que ya vamos a comer. ¡Oh! ¡Maya, no vayas muy lejos! ¡Maya, no vayas muy lejos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Guau! ¿Esta piedra brillosa destruyó al bostro y ahora este bosque vuelve a tener vida? ¡Maya! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, papá! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ven aquí, hija! ¿Dónde estabas? Solo estaba jugando, nada más. Estábamos muy preocupados por ti. ¡Ah! ¿La basura se convierte en el monstruo? ¡Espera, papá! ¡Quiero hacer algo! Ya la encontré. Estaba jugando. Sí, estaba jugando. Está muy bien. No pasa nada. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Vengan a comer! ¡Apresurémonos! ¡Sí, mamá! ¡Ya quiero comer! Porque luego quiero ir a dar un viaje en lancha. Disculpa. Creo que te llamas Maya, ¿eh? ¿Ah? ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí. Puedo hacer mucho más que hablar. Me parece muy interesante que ese viejo Jade, olvidado por nuestros ancestros mayas, funcionara solo contigo. ¡Ah! ¿Esta piedra es un Jade? ¿Pero por qué destruyase monstruo? Mi amiga Maya, eso te lo contaré la próxima vez que nos veamos. ¡Hola! ¡Soy Maya! ¡Descarga mi juego y apóyanos! ¡Ah, sí! ¡En iOS y en Android! Un arco iris de colores, veo ya, y un lago entre montañas, veo ya, el pueblo ya se ve, es como imaginaba. ¡Ah! ¡Deprisa porque ya quiero llegar! Maya es mi nombre y juntos en una aventura. ¡Hey! ¡Hey! Descubriremos un mundo escondido en mi tierra. ¡Maya es mi nombre y juntos por más aventuras! ¡Hey! ¡Hey! Descubriremos un mundo escondido en mi tierra con mi amigo Bactu. ¡Soy yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con mi amigo Bactu! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con mi amigo Bactu! ¡Soy yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con mi amigo Bactu! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con mi amigo, sí! Hay esperanza de un mundo mejor empezando con sembrar el amor. Unidos veremos un país mejor, es tu herencia. ¡Hey! Cuidando los bosques, cuidando el mar, nuestros lagos y ríos debemos amar. Unidos veremos un país mejor. ¡Es tu herencia! Maya es mi nombre y juntos en una aventura. ¡Hey! ¡Hey! Descubriremos un mundo escondido en mi tierra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con mi amigo Bactu! ¡Soy yo! ¡Oh, oh, oh! Gracias.